Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos con Minato, alias El Gorila ¿Qué pasa chat? Un saludito para Youtube Muy bien, ve el tío ahí, muy bien, sabe ahí como hablar Lo tenemos aquí ahora mismo en Discord porque estamos abriendo su cuenta en directo Que tiene nada más y nada menos que 450 Cuéntame Iba a juntar hasta 500 pero la verdad se me dificulta un poquito Normal, como esto va a dificultar Gente, como sé que este vídeo va a durar bastante, voy a abrir un montón y bastante rápido Así que vamos a empezar desde ya Voy a ir preguntándole a Minato o al Gorila Cómo está tan enfermo de juntar tantísimos ¿Desde cuándo llevas juntando tantos? Desde la operación de Nod Bueno, ¿cuánto nos hay que grabar, amigos? ¿Hace cuánto es de eso? Más o menos creo que fue en el año 4, ¿no? Año 4, fíjate, Cristo acaba de morir Mírate Pues, a ver Más o menos, pues en el personaje sale, ¿no? En la Nod Sí, la de Phantom Sikes, parece que no sé qué año es O sea, de hace un año o igual algo más, no lo sé Yo creo que dos, porque fue el año 4, ¿no? Año 4, puede ser No lo sé ¿Año 4 o no? Desde que te pusiste a ahorrar, ¿ya sabías que me ibas a dejar la cuenta? ¿O simplemente fue, vamos a esperar a...? Yo, de hecho, con mis amigos, los que te dije para un saludito para ellos, para mis panas ¿Cómo se llaman? ¿Así les mando el saludo? Uno es el Bolas, nombrecitos de acá en México, ya sabrás tú El Bolas, el Peque, el Pecho, el Chocho ¿En serio? Sí ¿Hay algún nombre normal? El Moja, creo que no, nadie El Moja, vale Pongo un solito, a ver si me acuerdo Ay, perdón Para canalizar los TJMX Vale Pongo un solito para todos ellos, ¿vale? Para el Gorilla, que es en este caso Minato, que es la persona que tenemos aquí de fondo Para el Pechos, creo que era El Bolas, el Chocho El Chocho, no, el Peque Ah, el Peque, el Peque El Peque, el Moja, el Mulisha y unos cuantos más, que no me acuerdo ahorita Muchos amigos El Casco El Casco Sí, muchos también Y el que más me interesa, un saludito para mi amigo, para mi fan, mi amigo con el que empecé a jugar El Biomac, C27 ¿El Biomac o el Biomac? Biomac Biomac Un poquito muy grande para el Biomac, que fue con el que empezaste a jugar el R6, ¿no? Sí De hecho, lo conocí porque me dijo Manco, el cabrón Ah, sí, o sea, era bien tóxico, ¿no? Y al final, fíjate No, pues tóxico no, sino que estamos platicando también con sus amigos Pues niños Sí Tú sabes, Camilo, cómo son Sí, que de primera te empiezan a insultar o lo que sea y sueltan el primero que... Y así empezó nuestra bella amistad ¿Hace cuánto juegas? Eres nivel 372, por lo que hace bastante, ¿no? Aunque te cueste de creer, empecé desde la de Yakal O sea, que imagina En Velvet Cell Pues a ver, yo casi, casi que igual Ahí es cuando yo empecé a crecer en YouTube Así que más o menos... Ahí es cuando más caña le empecé a meter Te empezó a seguir ahí Ahí te empezó a seguir Sí A veces me voy a hacer otras cosas O con el trabajo me acarreo Y nada, no puedo ver muchos videos Sí, me dijiste que trabajabas, etc Y... Ah, perfecto Fue idea suya Vale, la que... Bueno, ya que me dijo Oye, Caramelo Podría estar contigo en llamada cuando lo abro Y digo, sí, tío Digo, por mí, perfecto Y de hecho, no tenía pensado hacer este opening en directo Vale Pero claro... Vamos a hacer la grabación Claro ¿Por qué? Porque no sé cuánto tardará esto De hecho, vamos muy rápido Y de hecho, estáis viendo No estoy viendo casi que ni lo que tiene De hecho, esto es como algo secundario Lo iba a haber hecho fuera de cámaras Es que de momento te digo Eres nivel 370 Encima tienes todos los élites Todos los personajes Y tienes todo Entonces va a tocarte todo de repetido Me compré todo lo de Obrecht Me compré todo lo de Obrecht Me compré todo el Rainbow Six Magic Me compré todo lo de... ¿Cómo se llama? El Muteprotocol Me he comprado también el de... ¿Cómo se llamaba este? ¿El de verano? ¿El de Summer? El... Sí, Sugar Splash No, Summer Splash O algo así Ándale, más... Ese me lo compré también Pero esto se lo escucha bien a él, ¿verdad? Creo que sí Sí, sí, sí No abro el directo porque si no se escucha doble Vale, vale, no, no Sí, pero claro... Yo no estoy en mi casa Estoy en otra casa Ah, bueno, mira Vale, se escucha de verdad Vale, se escucha bien Sí, en este caso él es de consola Es de Play 4 Lo estoy haciendo todo en Play 5 Porque, no sé La Play 4, de hecho, no sé dónde está La verdad Creo que la tiene mi hermano No lo sé Desde el momento que te he comprado Tienes la Play 5 La Play 4 es en plan Venga Ya ha llegado tú ahora Y oye, pues mira Me alegro un montón De que lleve tantísimo tiempo jugando Es que como hemos dicho antes En plan, digo Cada vez que Minato Que el Gorilla Compra para Ubisoft Son Stones Porque tiene toda la tienda Hombre Todos los eventos Tiene Los Battle Pass Te los comprarías todos antes Y... Sí, me los compré todos Desde que empecé a jugar El de Jackal Me lo compré casi a final de temporada De hecho, algo que me dolió Que empecé a jugar Un día después De que empezó la temporada de Jackal Casi alcanza a comprarme las cosas De... Ah, del... Del... Del Yerpa, sí Ah, el Yerpa, pero no alcancé Ah Y los camuflajes de la temporada de Ivana Sí No me los pude comprar Porque no tengo que ir En ese momento Claro, acabas de empezar Pues te digo Llevas ¿Juegas mucho ahora? ¿O cuánto juegas normalmente? Pues juego... Juego muchos juegos en realidad Juego... Por mis mails Sería Rainbow Y GTA GTA Juegas el online Me imagino, ¿no? El juego de ese coche o... Sí, online Sí, online Me la paso ahí jugando con mis Amiguetes Dándole candela para negocios Y eso, ventas Lo típico que eso es en GTA O sea, cuando has dicho negocio Me intuyo que dentro del juego, ¿no? No creo que hagas negocios Fuera del juego Pero dentro Hagas los clientes ¿Eh? Señor que tiene todo de la tienda ¿Qué? Pues vaya Eso es, gente Eso es, gente Eso es, gente Pero todo ¿Cuánto el reto de likes para este? Creo que, a ver No sé si es el opening más grande Que hemos hecho Pero sí ¿Es el segundo, no? Es que no sé Me ha dicho antes que había uno con 500 y algo De hace bastante tiempo Pero bueno ¿Cuánto el reto de likes? ¿Te lo mando yo o lo pones tú? Sí, mándalo tú si quieres Totalmente ¿Te va a hacer caso o no? O sea Hay en los videos Entre 4.500 y 5.000, ¿no? Sí Pues como este es un video largo Que sé que a la gente le gusta Porque a veces Bueno, a mí personalmente Me encantan los videos largos Sí, va a ponerlo de fondo Lo que sea Yo me lo gozo Yo me lo gozo Me lo paso pipa Pues yo creo que unos 6.000 likes 6.000 likes Porque es un opening grande Y yo creo que lo medita, ¿no? Sí, la verdad es que sí Por el esfuerzo que lleve Sí, la verdad es que lo merece Además, te digo Me cae ya bien ¿Cómo es tu nombre real? Si puede saberse Pues se lo mandé por el correo Me llamo Rogelio ¿Rogelio? ¿Te dicen Rogelio O te dicen, por ejemplo El Gorilla, etc? Pues por lo recuerdo Con los que juego Me dicen Minato O Mina Minato Porque ese nombre Antes me ha dicho Que era algo de Naruto ¿Es cierto? Sí Minato Es el papá de Naruto Y yo Empecé a ver Naruto Fue mi primera serie que ve Al lado de Dragon Ball ¿Eres un otaku culiao? Pero sí me baño Vale Es el primer va que le dan Los otakus sí nos bañamos ¿No creen que no? Entonces no son otakus Piénsalo bien Bueno Pero te dicen por aquí Sí, perdón Dicen por aquí Melo, Black Eyes Bueno, si ha tocado un Black Eyes Para una pistola Que no sé cuál era Pero bueno A ver Son cuatrocientos y pico Yo creo que alguno Que otro tocará la verdad Que ahí vayan apuntando La gente en el chat Abajo De hecho Una de las cosas Que siempre he querido hacer Parece que siempre me ha dado Mucha pereza Porque claro Tened en cuenta una cosa Yo Hago este vídeo Es decir Lo grabo Lo edito Y luego yo por ejemplo Si quiero decir Hostia Me gustaría hacer una vez Algún recuento De cuantos alfapacks De cada clase han tocado ¿Qué pasa? Que es una pereza tremenda ¿Sabes? Pues yes No es ni promoción Ni nada Pero lo puedo decir Yo tengo un canal Muy pequeño Para compartir con mis amigos Si Para subir tu cosilla Y Y pues Yo he hecho Varios Open in the alfapacks De hecho Hice uno Hace mucho tiempo De 100 alfapacks Ahorrando Desde que Con el PC Era como nivel 70 O 100 Más o menos Creo que era Pues en la materia De la G Creo que sí No ya da más nivel Si no me equivoco No lo recuerdo bien Es que yo creo que Antes no daba ni alfapack No sé a partir de qué año Empezaba En la peor recordación Del Rhinoc Ah sí Es que no recuerdo En cuál empezaron A dar los alfapacks Yo era el como A mitad de temporada Más o menos Mira De hecho Cuando todavía Sí Jugaba Cuando todavía era bueno ¿Cuál es tu rango de normal? ¿Es este? ¿O tienes un rango más elevado y tal? No Por lo general Uno y Platino Pero esta temporada Me está yendo fatal Empezamos Con mi equipo de siempre Perdimos casi todas Nomás ganamos como Tres o cuatro Y de ahí empezamos a bajar Soy mucho jugando ¿Verdad? Me has dicho un montonazo De nombres Digo Hostia Tienes un grupo grande Sí Es un grupo grande Y me lo paso Poco con ellos Sí, sí Lo más importante Ya no Yo qué sé Ya no es que ganéis O perdáis Sino que lo paséis bien ¿Sabes? Aunque es así Cuando me pongo medio Toxiquín Ahí ya Se complica la cosa Vale Cuando has dicho medio Toxiquín Es que sueles portarte Ahí en plan Como tóxicos Es por lo que pasa En partidas importantes A veces mato mucho Y perdemos Y cuando mato poco Ganamos O sea que no me sirve De muchas veces matar mucho Ya Y cuando matas mucho Y perdéis Es normal que te enfades ¿No? A mí es como de No No, pues ya no veo como normal No Ah, pero porque te acostumbras Yo al principio Cuando empecé en R6 También empecé con un grupito Que me lo pasaba súper bien Además éramos un montón Pero claro No ganábamos ni una Yo Yo me acuerdo No ganábamos ni una Estábamos poniendo remedio Era imposible La verdad Luego ya Por unas cosas o por otras De hecho lo dejamos O muchos lo dejaron En la época de los hackers La primera época de hackers Que hubo en PC Literalmente Una de cada dos Tres partidas Había un hacker Entonces era imposible Pero en todos los modos Y todas las cosas Oh, mira Esta está guapa Y ahí muchos de ellos Lo dejaron La verdad Esta está guapa Esa más me gusta esa esquina La verdad ¿No ha tocado ningún leyenda ali? Ha tocado algunos chulos La verdad Una cabeza de blackmail Hemos visto También el arma de caíz Que es así como del mar Una cosa así guapilla No sé Ah, ya Ya lo he visto De escamas Sí Luego te ha tocado un blackcaíz Pero una pistola Pero no he visto cuál era La verdad Porque literalmente Estoy ahora mismo Con el Con el D.O. en automático Estoy aquí con el D.O. en la X En automático Ah, ya, ya Normal ¿Puedo tantos? Sí, sí De hecho es una Pequeña pausa Para ver cuántos quedan Sí, no, no Creo que apenas tenemos Como 300 340 Hemos abierto ahora mismo 100 Hemos abierto, a ver Hemos abierto 100 En 10 minutos En verdad Pues Uy Uy Pensaba A ver Os lo juro Porque Yo pensaba que esto iba a durar Como hora y media Claro Hora y media Si abrimos esto lentamente Normal Pero ahora Tranquilito Relajado Es como una hora 45 O una hora Sí, 45 minutos Una hora Porque hice cálculos Con el Con el Open Inquisito Vicky Kini Claro, porque me dijo Que él abrió 1000 En 3 horas Vale Digo, pues entonces Una hora y 20 O una hora y media Como mucho ¿Sabes? Tardaremos nosotros Pero hostia Hemos abierto un cuarto En 10 minutos Sí Vamos, de normal Vamos a durar 45 minutos Una hora No creo, la verdad 40-45 minutos Como mucho De hecho vamos a aflojar Un poco el ritmo Vamos a ir apreciando Todo lo que haya Oye, Rogelio Fete Perdón, nunca había hablado Con Rogelio ¿Vale? Con el gorila Con Minato Es que son muchos nombres Joder Y menos mal que no diga A tus amigos Que falta El Pelucas El Pelucas no existe ¿No? O tienes un amigo Llamado Pelucas Pues echas de un amigo Llamado Pelucas Y ya haces ahí La cuadrilla Hombre No más falta eso Y Percito Me has dicho Que te gusta jugar A más juegos ¿A cuál juegas? Aparte de a R6 Y a GTA Pues ahorita Tengo listo Para jugar El de las ofas El 1 y el 2 ¿No lo has jugado todavía? Es que me quiero Despedar a un amigo Como le hice una promesa De jugar con él En tu juego Pues mira Son buenas promesas Buenas amigos Eso sí Yo promesas siempre Las cumplo Muy bien Nombre de palabras ¿Qué edad tienes a todo esto? Pues... Aunque la voz me engañe Tengo 21 años Es que no sé por qué Y además muchas veces Me lo decís Caramelo En España Tenéis la voz muy finita O muy aguda Pues no lo sé La verdad Es que cada vez que hablo Con alguien de Latinoamérica En plan Tío Es que parece que tienes 40 años O que estás harto a droga Desde, ¿sabes? Tío Generalmente tiene un año O algo que por ejemplo Me pasó lo mismo Con Blas Aramillo Blas Aramillo Era 15 años Y tiene la voz Que parece a mi padre O sea Es igual Yo no sé qué os pasa En Latinoamérica Pero tenéis una voz Es que se nos agrava mucho Acá Sí, sí No sé por qué Ah, no, perdón Que no Es la droga Es la droga Es la droga cola Uy, que ya Ya nos molestamos Ya valió Ya nos molestamos No, a ver Por suerte No es tan No es tan triste YouTube como parece De hecho en YouTube Hay opciones Que tú puedes decir Palabrotas si quieres ¿Vale? Porque de hecho Hay opciones para Para Tú decir Vale Marca esta opción Si tú has dicho Cabrón Hijoputa Si has dicho palabrotas Tienes que marcar una opción E igualmente monetizas Igual monetizas menos O tal No lo sé Pero tú puedes decir palabrotas Si quieres Ah, muy bien ¿Qué pasa? Que igual si quieres entrar en el Sí, no, no Se puede decir Yo De hecho siempre En todos mis vídeos Las marco Tanto el de Palabrotas Porque sé que voy a decir Aunque no quiera Porque me salen sin querer Alguien 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 Igual que cabrón Hostia No sé qué De hecho Hablando de tacos No sé si tú recuerdas Que hace tiempo En Twitter Alguien te dijo Cuando vengas a México Te invito a los tacos Sí Ah, pero me lo han dicho Muchas veces ¿Uno de ellos eras tú? Sí Ese soy yo De hecho Ahí tengo Twitter Guardado Bueno, como siempre Todo se guarda ahí En el Twitter Pues mira Si algún día voy a México Que te digo Me encantaría Y siempre he dicho Y no es porque Tenga mucho público de allí Pero México Me encantaría Que fuera uno De los primeros países Al que pudiera ir Digamos A nivel de país ¿Vale? De Latinoamérica Y te digo Y no es porque Sí No lo sé Es que siempre me ha gustado La cultura precolombina El tema este de los aztecas Los incas Los mayas y tal Y siempre me ha gustado El tema de ir a ver Algo de eso ¿Sabes? En plan algo más De ese estilo ¿Sabes? Igual puede ser algo más friki Pero siempre me ha gustado La verdad Pero también me fascina Mucho el tema de la comida La comida y la cultura No La gastronomía mexicana Es muy buena He visto muchos videos De la gastronomía española Y también me gustan Nomás algunas cosas Y como que no No me la hacen ¿No? ¿Qué te gustó? ¿Recuerdas alguna así Que no A ella la quisiera probar La paella A mí principalmente No me gusta La verdad ¿No? No No, no me gusta Es algo que Algo así que más Dejamos cerrar No te gusta También Quisiera probarla Claro ¿Es fácil de hacer? Sí La hizo Mi panel y recos Para el Fernando Flow Sí Sí Así que claro Eso es Mira, está guay Lo único diferente De la tortilla española Tortilla patata Es las patatas De donde sea O lo que sea Pero realmente Sí Porque una tortilla patata Es algo fácil ¿Sabes? Bueno, sí En sí Es cierto Mira, está tan guapa Esta es la operación De los japoneses Esta tan chula ¿Es de Red Crow? Sí Creo que sí Personalmente me gusta Y se parece un poco Si no Vas a tener Vas a tener tiempo La verdad De ver No te preocupes Sí La verdad que sí Y como soy un vicio Sí De hecho Por ejemplo Sí, perdón Te mandé un mensaje Bueno, ahí en el video Sí Perdón que hable tanto Porque me gusta hablar mucho No, a mí también Vamos a llevarlo muy bien La verdad Sí Y pues Te mandé un mensaje En el directo En medio Nomás No sé si lo viste O no lo viste No lo sé Pero Lo viste de Que ayer me pegué una viciada Qué guay Ayer Empecé más o menos Como desde las 3 de la tarde Que llegué del trabajo Sí Y terminé como a las 4 de la mañana Para conseguir los Alpha Packs que me faltaban 13 horas Sí O sea, una persona Como vemos entregada ¿No? Porque ya me dijo Bueno, me dijiste Oye, Caramelo Tengo no sé cuántos Para ahorita de cual Y además te lo comenté De hecho me lo dijiste En un tuit Digo, hostia Digo, pues enviámelo al correo Lo mencioné Y después te lo mandé Por privado Y yo por último Te mandé el correo Y el tío me dijo Dice Oye, pensaba que tenía 500 No, no sé qué Y estuviste Me dando, me imagino ¿No? Sí Es que Tengo la cabeza hecha Un bombo Para acabar con el 2 Nada, normal Yo pienso Sí, a ver Yo por eso os digo siempre Que a vez que me digáis Oye, Caramelo Te envié un mensaje De tal Digo, enviámelo al email Y ya lo veré De hecho No lo sabéis Pero actualmente Y no os miento Habrá unas mil cuentas Para abrir En el Y te digo Y quedame muy a lo bajo Porque tengo casi Dos mil correos En la cuenta esa ¿Vale? O sea, en el correo De abrir alfapax ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hace mucho ¿Cómo dices con el mío luego? ¿Dices con el mío luego? ¿Luego te tardas un momento en encontrarlo? No, porque lo enviaste Lo enviaste de nuevo Es decir Cuando Claro, porque tú enviaste el email Y a la hora O dos horas Si acaso Pide el correo ¿Sabes? Ah, vale Ok Claro, ten en cuenta Que cuando yo por ejemplo Hago un opening Igual me llegan Veinte cuentas O treinta cuentas ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que como ese vídeo Es un vídeo La gente puede verlo Hostia, que guapa Mira este Oye, este no puedes verla ¿Qué pedazo de esquina ha tocado? Te digo Para Docaevi Se llama Dieback Una rosita Muy guapa De hecho nunca la he visto Esta es nueva ¿Es la legendaria? Sí De hecho voy a hacer una cazurita Por aquí El otro día me encontré Un cabrón que me mató con esa ¿Sí? Qué asco Está muy guapa Está muy guapa Sí Me ha gustado muchísimo De hecho tengo el amuleto Que no me equivoco de esa skin ¿Ah, sí? Sí De hecho De esto no me la cuento Pero He estado abriendo al papax Aunque no lo parezca de ahí Ah, claro No si tuviera 500 más Joder Pero yo veo la tentación Que sí Que tengo mucho aguante Para aguantar 400 Pero no es fácil No, no es fácil A ver, pero si Te haciendo lo mismo De vez en cuando digo Bah, ¿pa' qué? Sabes en plan Me apetece abrirlo Pero es complicado Sí Me han dicho una persona Por aquí dice Si te salen 13 black eyes Te mando 100 subs ¿Será cierto? No lo sé No sé cuántos llevamos Creo que llevamos Para mí Que va a ser eso Mentira Para creer Yo creo que también Pero creo que de momento Llevamos 3 Te ha tocado Bueno, no te voy a hacer spoiler ¿Vale? No te voy a hacer spoiler Porque me has dicho Que luego lo vas a ver De momento llevamos 3 creo El que sí me interesa Saber que me toque Es el de la AUG De la IQ Ese es el que más quiero Vale, el AUG El Black Eyes De la IQ Vale Vale De la AUG No sé con cuántas chapas Has empezado Pero al tener tantísimo nivel De todas las cosas compradas Vas a tener Un mini cacho Más o menos Vale, de momento Te llevaba 182 mil Hostia Mano, es que tienes Al tener mucho Todo te va a tocar repetido Mucho dificilado Sí Lo que le he pasado bikini Sí, tal cual Que se hizo como No sé cuántas se hizo Sí, gente Llegamos 2 Black Eyes Fallo mío 2 fallo mío Hostia Voy a fallo Te voy a decir una cosa Creo que te van a tocar Muchos Black Eyes Al final del todo Porque los Digamos los del pase de batalla Se suelen poner al final Vale Alismo está tocando Mucho raro Mucho tal Al final suelen ser Los épicos y legendarios Y por cierto Sí, los bestias Sí El tema de cuándo se subirá No lo sé Vale Intento subirlo uno A la semana Pero luego veis Uno cada dos meses Y es que se me olvida Pero es que se me pasa La verdad Sí, no, no Es que intentaré traerlo Para Para esta primera semana De mayo Pero no lo sé La verdad Porque me pongo a esperar Esperar, esperar Pasan cosas Y al final, ¿sabes? Se te va, se te va Sí, no, no Se me pasa el tiempo muy rápido De hecho, de hecho Seguro tienes un montón De vídeos grabados Y tienes un montón De en cola, ¿no? Ahorita mismo Sí, de hecho, mira El vídeo que he publicado Ayer Ajá Fue de Hace un mes Exacto O sea, el vídeo Tiene un mes Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú lo llevas para ahí? Claro Así, por ejemplo La gente, la gente lo sabe Lo he dicho muchas veces Me da esa libertad De no tener que jugar Todos los días Para tener contenido O sea, en plan Yo juego, por ejemplo Ahora porque me estoy Dejando más y tal Y juego una vez a la semana En directo Y de aquí puedo sacar vídeos Y tal, ¿vale? Pero antes de normal Grababa todas las mañanas ¿Sabes? Grababa un vídeo Yo qué sé Igual grababa 4 o 5 vídeos Y no jugaba en 2 o 3 días Pero ahora, por ejemplo Tengo vídeos para no jugar ¿Sabes? En mucho tiempo Por si pasa lo que sea En un mes No por menos, ¿no? Puede ser Pues no tanto Porque Yo qué sé ¿No? Sí, en plan Una media Dos semanas Más o menos De normal Sí Tengo vídeos como para No estar en una semana Y tal, ¿sabes? Sí Pues Vaya ¿Por qué es que te lo llevas? No, no Lo hago de normal así A ver si la gente crea Que YouTube no lleva curro Si lleva curro Lleva bastante Y ahora, por ejemplo Estoy Por ejemplo Mira, te he tocado Un hielo Para el auge Pero es el hielo normal No es el hielo negro Ay, qué asco El hielo de pobre Sí, tal cual Ay, qué dolor Qué chido Mira, vas casi por las 200.000 chapas 196.000 Pues Cuando eso Si quieres Puedes comprar alfa Es que a mí No me gusta Gastar las famas Esas Porque siempre que compro Cosas No me dan nada Es cierto O sea Nunca compré Porque Nada más Cazan mierda De hecho Hablando de fama Es No viene de casa También Pero Llegué a 500.000 O más De fama De fama ¿Te lo gastaste? Entiendo Todo En La de ¿Cómo se llama esto? En lo del Mutiprotocol Ah, el evento ¿Cómo se llama? Las universales Las que todo el mundo Tiene que tener Sí Como no los había comprado Porque estaba ahorrando Para supuestamente Tener También para Aburrir Muchos más alfa Packs Cuando se me acabaran O cuando te los mandas A ti Y pues Uff Pero viene el Mutiprotocol Y dije Quiero todo Ya A mí por ejemplo No me gusta nada Gastar la fama Porque no sé Me parece guay De hecho me gusta Cuando tengo Por ejemplo Ahora creo que tengo Más de 300.000 Dice alguien Joder macho ¿Cómo tienes tanto? No sé Me gusta eso ¿Sabes? En plan Le doy a la gente Con un poco de esperanza A que ellos ahorren ¿Sabes? Porque si tengo Pocos en plan De hecho A mí mis amigos Me dicen ¿Cómo puedes contar Tantas cosas Y no desesperarte Por comprar o algo? Pues no sé Yo tengo Siempre he tenido Mucho aguante Para la paciencia Pero también es cierto Que en tu caso Es diferente Porque tú ya tienes todo O sea Bueno Ya tendrás Es que Por ejemplo Si te gusta algo Yo te lo habrás comprado Hace mucho tiempo Entonces Desde hace bastante tiempo Los accesorios no se pagan Entonces pues Todo lo que tienes Es para comprar más skins Entonces pues Se compró los accesorios Y antes tú Farmeabas chapas Para comprarte accesorios Para las armas Ahorita Que empiezan No saben nada de eso No, no, no Si La gente Yo me acuerdo Que me la mataba Una semana de juego Para desbloquearme Muchos accesorios De los personajes Si O los personajes En sí No sé qué Ahora no Ahora bueno Bueno Los personajes Vanilla Todavía se siguen Desbloqueando Pero por En otra edición Del Ringo Ya Ahora por ejemplo Alguien se compra Un personaje No le gusta Ay que angustia No me gusta Tío Antes de comprar un personaje Te comprabas encima Los accesorios para las armas Para luego que no te gustaras En plan Pues vale Pues estás farmeando Cuatro días Para nada Eso dolía Eso dolía Eso dolía De hecho Con los personajes Que empecé siempre Me compré Con Créditos R6 El primer pack Del año 1 Que fue el de Frost y todos ellos Frost y el pack Sí Ajá Todos ellos Me compré el pack Los que te ponen Con el paquete De año 1 De agentes El 2 Pero ya como En el año 2 Me compré De este pase Pues yo no lo necesito Yo no me compré Lo del 1 Yo creo que nunca Me compré un Yarpas La verdad Fíjate No No Siempre he tenido la suerte De que Mira el primero Me lo regaló una muchacha Por la que estaba ahí Medio pisi picha Uy Y me lo regaló Y luego ya los siguientes Creo que empecé Con Ubisoft Y me lo regalaron Creo Creo que sí Ya más o menos ¿Cuánto tiempo Yo has con Ubisoft? Si se puede saber Pues no lo sé Pero desde el año 2 Es que no lo sé No sé decirte Yo tenía 50.000 Suscriptores Creo que tenía No lo sé No sé decirte Un pelín más No lo sé 50 o 60 No lo sé Por ahí no Más o menos Sí porque es que yo creo Que los personajes Al principio me los compraba ¿Sabes? En plan en el año 2 Porque el primer año Ya tenía por esta muchacha y tal Y a partir del 2 ¿En qué te hablas Empezaste tú en forma? En la de Jackal ¿no? Pero habías empezado Antes ¿no? Yo empecé Mira yo prácticamente empecé A finales de la primera temporada Del año 1 Pero claro Yo no jugaba Es que yo por ejemplo Mi canal de YouTube No estaba dedicado a R6 Mi canal de YouTube Era de Rust Entonces yo Pues de hecho Lo vi en YouTube Cuando hiciste El resumen de tu canal Y tú bien Vi todo lo que tenías antes Que era juego de variedad Como para compartir Con tus amigos Sin tuyo ¿no? Eh Muchos Sí pero no Porque a mí es que Siempre me ha gustado mucho El huyado a la gente En plan Siempre me ha gustado Hacer guías Y no sé qué Y yo para hacer En vez de hacer guías de R6 Como en ese momento No sabe que era R6 Yo hacía las guías de Rust De un juego de supervivencia Hace cosas de 5 años ¿Sabes? Y a ver Para lo que Tenía y tal Estaba bastante bien ¿Sabes? Que de un día para otro Me aburrió Rust Y me metí a R6 Y coño Te lo digo Yo me acuerdo De estar haciendo directos En YouTube Con 10 personas ¿Sabes? Y que de repente Y además se lo he dicho muchas veces En la operación Velvet Cell De estar en directo 150 personas O 200 Para esto que es Una locura Y a partir de ahí En Velvet Cell Para arriba Empezas a subir como la espuma Sí, sí Pero además Ahí está donde pegué yo el boom De todos los días 400 y 500 suscriptores Fíjate De estar A ver Dime, dime No, no Eso De estar prácticamente Un año Año y medio Para tener 1500 suscriptores En prácticamente un mes Duplicarlo ¿Sabes? En plan Joder Guau La verdad que es bastante No Y también te digo A mí me lo curraba mucho Entre comillas Porque ahora Por ejemplo Me pongo a ver Lo que hacía en ese momento Y en plan Joder, que cutre Pero yo es que estaba trabajando En ese momento O sea, está haciendo cosas Y aún así El tema de ya pensar las ideas Tener que hacerlas y tal Hostia Ya era bastante verdad Vaya ¿Pero tú? Sí, la verdad Sí Bastante Telilla, telilla No, era, era, era No, era, era No, era, era Escurro Aunque la gente diga Bueno, la gente grande Como padres Y eso Sí Dicen Esos nomás se la pasan De flojos Jugando Ojalá Y no, en realidad Sí tiene curro Todo tiene curro La edición La desluta La pasamos muchas horas En la edición Unas Cinco o seis horas Más o menos Te la debes pasar O más Sí, yo por ejemplo Muchas veces he hecho Mira, que es más fea La verdad que es rara Muchas veces he hecho Yo que sé Cada vez que sale un evento Y estoy en directo Pues grabo el evento Y lo pongo Edito en directo y tal Pues muchas veces Lo veo aquí con vosotros Y tal Lo hago Igual que el tema De las miniaturas Y lo hago aquí Y la mujer pegó Para hacer un vídeo De diez minutos Una hora y media O sea, en plan Pero para hacerlo Editarlo Y subirlo en plan Tío Pues yo pensé que es fácil Y tal Y pues te digo Porque meto mucha prisa ahí Vamos por los 200 alfapas ¿Cuánto? 200 alfapas nos queda Hostia Tan poquito ha bajado Sí Llevas ya 223.000 chapitas Hostia Pues vaya Voy a recuperarlo Del muto protocol Sí La verdad que sí Vas a tener para comprarlo entero Ajá De hecho El ¿Cómo se llama? El traje este De los medieval Me lo compré todo Ese también Ah, también Joder Sí Está muy guapo La verdad La del eco Sí Ay Como Es que comparado con el elite No Nada Ya normal Sí Y aparte Medio otaku El elite del eco Y Si le hubieran dejado La musiquita que le pusieron Cuando lo introdujeron Se dio la La polla con cebolla Sí Pasa que No sé por qué Desde hace bastante tiempo Los elites Como que no vienen O sea, vienen sin música Y es en plan ¿Por qué? Pues ya ves el de rock Rock si viene con música Y deberían de venir con música No sé Para lo que te gastas Sí Si yo me he dejado el partner Ahí con Rainbow Bueno, con Ubisoft Sí, lo verdad que sí Patrocinar Patrocinar Que entonces nos ganan Si eres el principal La principal fuente de ingreso Cabrones Pero también hay mucha gente como yo Sí La verdad Y pues es bonito Tener muchas cosas Yo desde que empecé a jugar Dije Yo me voy a comprar Todos los elites Todos Y sigo ahí Ahí sigo Poco a poco Mira, yo empecé a comprarme Empecé a comprarme Todos los elites Cuando Cuando empecé una nueva serie En el canal Que era jugando con los elites O sea, en plan Cada vez que salía uno Lo compraba y tal Al principio no me rentaba Pero ahora mismo ha llegado un punto En el que yo me compré un elite Y con lo que saco en ese vídeo Lo rento, ¿sabes? Entonces como que Sí, sí O sea, los que en su momento Lo hice en plan Porque me gustaba tal y cual Así le mostraba a la gente El nuevo elite y tal Ajá, por los Por las risas Sí Y ahora fíjate Digo, ostia Sí, la verdad es que Muy, muy bien Eso Dice, el gorila Vendió su casa Para poder comprar todo No, es que él está trabajando No sé en qué trabaja Si él quiere decirlo guay Si no, no pasa Construcción Trabajo en la construcción Le hallo todo Un poco a todo Soy versátil O sea que Trabajas de todo, ¿no? Haces un poquito de todo, ¿no? Sí Y si en la putilla Pagan bien, también Se hay que poner el culo Que algunos se la creen Minato todavía se ha reservado Para su novia Que todavía no llega Ay, qué pedo Trato con las skins muy chulas, ¿eh? Trato con las skins muy chulas Pues menos después Me vas a hacer No, no No te voy a decir nada No te voy a decir nada Por eso No estoy haciendo tampoco Muestras de que tal Para ir a algunos chulos Y si Cuando he dicho Con el trabajo Un poco de todo Ahí entra un poco El tema de la La droga Ahí sí que Sí, sí No, no, no No te dicen eso Este también está chulo Parece que este es normal Aunque aquí en México Siendo sincero Sí Es muy fácil Cargar en eso De hecho tengo No sé si se puede decir en YouTube Porque es bueno Lo de narco Y eso es muy criticado Ahí en YouTube Pero aquí en México La verdad sí Es muy normal Ver a niños De 12 años Sí Pero sí Ola Qué malas sueltas Tenía que una suelta a la vez ¿Por qué? Nada Nada Esto me acaba de doler Una de las Fue un duplicado Era Era uno Que ya verás Tranquilamente Eso sí es lo que Me queda con la espinita Pues vas Vas a verlo Tranquilamente Ah, vale Sí Me lo voy a pasar bien Y lo que vas comentando El tema de la A ver es que Si nos ponemos a pensar Porque eso lo he estado viendo yo Hace poco Porque tenía un suscriptor Por ejemplo Que era de México De la zona norte La zona más Bueno Mejor Vamos a decir así Y luego estaba digamos Como la zona sur Que era como la más pobre Entre muchas comillas y tal Y había mucha diferencia Entre una y otra En plan Coño, de hecho He tenido suscriptores Que eran del norte de México Que no es coña Se han gastado 1500 euros Ese mes En suscripciones regaladas Sin beach Y en plan Joder, ¿sabes? Del norte de México Sí Yo creo que soy norteño Como quien dice de México Sí, norteño De México También A ver En que tu caso es diferente Porque Yo vivo de Jalisco Porque Yo vivo de Jalisco Para acabar pronto ¿De Jalisco? Jalisco Ajá Tierra tequilera Pues Jalisco Es un lugar Que yo entiendo Que es peligroso ¿Verdad? En donde vivo yo No Pero Sí hay algunas partes De Jalisco Que están Peligresas, ¿verdad? Un poquito Sí Pero Aquí en México Si no te metes con ellos No te pasa nada Así es la cosa Ya, el ser Al ser de ahí Te mató algo por Que no la debía Siempre que le pasa a alguien Algo aquí Es porque la debía Así es la cosa Lamentablemente Sí, sí Para que usted lo ve ahí No, gente Es que, por ejemplo No No comprende eso Y dice No Es que ellos Nomás Hacen las cosas Que hacen Por nomás Sin ninguna Justificación Pero sí la tienen Es que Por el que van Siempre es porque Hizo algo Nadie se ve Va por Que tienen las manos Limpias Así es Tienes, ¿vale? Para ejemplo Yo sabía de Jalisco Por el hecho de que Ah, más de eso Igual de alguna noticia O de tal Como una zona peligrosa Es peligrosa Como lo pintan ahí En las noticias Siempre las noticias Lo exageran más De hecho Hace como aquí Hace unos 5 años Es lo más pesado Que ha pasado Que Uno de los Pesaditos Sí Para no decir otra palabra Se vino para acá Sí Y pues Hubo muchos tiroteos Pero es lo máximo Que ha pasado acá Y pues como siempre El toque de queda Y todo eso Pero Normal Nomás uno Sin molestar a nadie Ya no pasaba nada Así está Por ejemplo Sinaloa Sinaloa también Es una Del estilo Y acá en Sinaloa Ahí sí está Peligroso Bueno Algunas partes Pero en general Sí es muy peligroso Lo que es Baja California Y eso Es Un pesadito ahí Pues ahí están los Más Más Pesadillos Se podría decir A más cerca A la frontera Peor Sí La verdad Sí pero claro Me pongo a pensar En el tema De a más cerca A la frontera Donde más Tráfico De todo Ahí tal y cual Yo que se vuelve Más peligroso Sí Y pues lo lamentable Eso México es muy bonito Sí Lo malo es Los gobiernos La corrupción Todo lo que hay aquí Es lo malo Pero Si no fuera por eso México sería hermoso Sí Hombre Y Y por los gobernantes ¿No? Porque el otro día Me puse a pensar En plan ¿Cómo es posible Que los países Con más recursos naturales O más ricos en recursos naturales Sean los más pobres Tío ¿Cómo se llamó Estados Unidos Invadir México? Sí fue ese ¿No? El video De Mente militar ¿No? Sí creo que sí Sí del segundo Ahí donde Estoy comentando las cosas Parte Si nos invade Estados Unidos Va a perder mucho Eso es seguro Porque casi todos los que trabajan En Estados Unidos Claro En el campo Son Pudo mexicano Y pues de otras partes De El mundo Pero por ahora México y Estados Unidos Son muy buenos aliados Y otra cosa Que la gente dice De México ¿Por qué no recuperan Sus tierras? Bueno California Texas Y todo eso Lo que perdieron Gracias al presidente Que lo apostó Y bueno Pues todo lo perdió No me acuerdo ¿Cuál es la historia? ¿Cómo que lo apostó? Sí Creo que Uno de los presidentes Que había aquí Lo apostó En un juego de cartas O algo así No me acuerdo Algún día Algún día Quiero ser tan puto amo De Estar en una Esto de cartas Una partida de cartas Y apostar ciudades Estados En plan Me apuesto California Me apuesto Hay que tenerlos Bien 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 Joder La verdad es que Tiene que tener Sí Aunque eso sí Está mejor California Y eso Allí en Estados Unidos Que aquí en México La verdad Está tan bonito Sí En plan Que está mejor Con ese gobierno O con esos Con esas leyes Para decirlo Que Que aquí en México Sí Aunque las playas de México También son muy bellas Pero la verdad es que Dime una playa de México Para ahora mismo No sabría decirte Está Cancún A Cancún A Capulco Como se llama Vallarta Guayabitos Guayabitos no está tan chido Pero está bien Pues hay muchas Cancún sí que Es de lo más visto Cancún es de Lo más turista Sí Allá Ahí va mucho gringo En Cancún Y en Vallarta Cancún y Vallarta Y Acapulco Creo Si no me equivoco Si no me falla la memoria Acapulco Pues Acapulco Es lo más conocido También aquí en México ¿Tú te encuentras bien Ahí en México ¿Dónde estás? ¿O alguna vez pensé De irte a América ETC? O sea América de Pequeño Arte Sí Pero Aquí yo he hecho Mi vida desde pequeño Desde Que nací Y pues yo me la paso bien aquí Me siento a gusto Cuido a mi madre Adiante la familia Y pues aquí estoy bien Que me gusta ir a Estados Unidos Sí Pero no No como para vivir Me estresa el ruido Me estreso mucho Con el ruido Sí cuando voy a ciudades grandes Como cuando voy a México A veces De vez en cuando Que tenemos que ir por herramientas Si a México Odefe En plan central En plan directamente A la capital Y pues Me desespero Me estreso Me saco de quicio ahí Con tanto ruido Efectivamente Algún día me gustaría ir a Está tocando un Black Ice repetido No hay aparte Algún día me gustaría ir a A México Por ver como es todo Y sobre todo Y sobre todo Por la gastronomía Me encantaría Y de probar los tacos Si vienes Aquí te invito unos tacos Y un tequilito Si tomas Es que Jalisco Me da un poquito de miedo La verdad ¿Cómo? Es que Jalisco Me da un poquito de miedo Un poquito ahí de De Viruji No Tranquilo Te digo Aquí Si no molestas a nadie No pasa nada Es tranquilo A que te venga A que te venga A que te venga A un extranjero Y Nomás eso sí Si te piden la hora No le digas No, no, no Yo no tengo relojes No sé la hora Si preguntan la hora No lo sé Que lo hubieran buscado en casa Antes de salir Mejor dices Uy, un euro Como dice el audón O muchas veces Que he visto en vídeos Que cogen y tiran así El móvil o la cartera Encima del tejado Para que no es esto Ajá Ve por el cabrón Como si fuera un perrito Pero es cierto En plan No sé muy por qué A ver Entiendo que es una Que es un país inseguro Bueno, toda Latinoamérica En general, ¿no? O sea, habrá Ciertos tal Pero si nos ponemos Si nos ponemos A comparar Tal es bastante inseguro En general Que sí que es cierto Que tiene como Sus normas Como tú has dicho ¿Sabes? Por ejemplo Aquí es donde yo vivía antes Era como el barrio Más conflictivo De Bajos y tal Pero a mí por ejemplo Nunca me pasó nada ahí ¿Sabes? Sin embargo Alguien que venía De fuera Pues sí ¿Sabes? Pero qué pasa Como que los que son de ahí No le pasa nada Es la sensación que tengo yo Como de ahí De algún lado De hecho, ¿sabes? No, pero por lo general Aquí no pasa nada Eso sí La seguridad Pues es buena En pueblos No es tan buena Pero sí Claro, Jaime dice No, aquí no pasa nada Pero luego Sí Dan risa La verdad La policía de aquí Da risa ¿Risa en plan? Mal Risa de que En lugar de darte De respeto Te dan risa Porque no hacen nada Así Sí hacen Pero no Como se debe ¿Hay mucha corrupción? Entiendo que sí, ¿no? Pues sí Casi por lo general Hay corrupción En todos lados Ya Y los que están Los que no se corroen O les dan bajo O los trajan En otro lado Así está la cosa Lamentablemente Dice La policía es la misma Que te roba Y dice por aquí Sí, la policía Te roba el gobierno Te roba la policía Y te roba los que son De allí también Te roba todo el mundo Te roba todo Te roba hasta tu familia Si hace falta Con mi familia Que no se metan No Eso sí Nomás con mi familia No Yo, pero si Mira, yo si no fuera Por la inseguridad Y tal que hay Yo igual hace un tiempo Que hubiera ido O me plantearía Yo, por ejemplo Ahora mismo Ni me lo planteo Si no es con alguna empresa Que ya me organice todo Es decir Yo si alguna vez voy Con Ubisoft O lo que sea Yo, pero me encantaba Porque sé que ellos Van a hacerlo todo perfecto Van a meter temas Seguridad Todo O sea, yo por mi cuenta No iría O sea, no sé No, no me fío La verdad Tranquilidad Hay que comprender Es que con todo Lo que se ve En las noticias Y sí La verdad Algunas cosas Sí son ciertas Lo que se veis Yo creo En el chat Los mexicanos No es cierto Mentiroso Rata Como te vio de mato Pinche perro Es que guarra No, pero es cierto En plan Coño Hay muchas cosas Que se ven Pero hay otras muchas Que tampoco se ven O sea, en plan Digo, México como tal Seguro que es precioso Es así de fácil Nomás hay que quitarse La venda de los ojos Para ver todo lo que hay Mucha gente dice No Aunque a pesar de todo El que sí Aunque fuera Que me lynchen Sí Los de México Los que están viendo El directo Un saludito Me van a quemar un poco O me van a decir las cosas No, pero a ver Realmente Para ver eso Tú estás contando Tu experiencia Sí Almo está haciendo Cosas bien La verdad Almo sí El presidente de México Creo que sin mente Sí está haciendo cosas bien Que no es la mejor Pero por lo menos Está haciendo algo más Que los otros presidentes Que tuvimos Sobre todo Nuestra señorita Presidenta Peña Nieta Mira, hay muchas veces Que no sé por qué Sale al caso Y muchas veces Los comentarios Se llenan de comentarios En plan Hazlo en Siempre es como algo malo Y tú a Rismo Lo has defendido Así que igual Sí que te tienen un poco de miedo La verdad Es que Hay que quitarse Las vendas de los ojos Siempre es eso La gente Trae la venda Siempre En los ojos Siempre Y Me pueden decir Misa Porque no es cierto Hay que quitarse Las vendas de los ojos Hay que ser realistas Hay que ver el punto bueno De todo, ¿no? Hay que ver ambas partes, ¿no? Sí Que sí Que la caga Pero lo revierte Con otras cosas Coño Antes Esos cabrones De los presidentes Antejeros Recibían Recibían Más pensión Que uno Ellos se llevaban Todo el dinero De pensión De jubilación De expresidentes Y se la quitó O se la rebajó Mucho Aquí te ves Sigue O sea Aquí un presidente Un vicepresidente y tal Que pierde su cargo O se va O se jubila Tiene compensación económica Para el resto de su vida Y acá Este álbum Se la quitó A los cabrones De hecho Estaban llorando Los cabrones Para que no se las quitaran Andaban viendo Más de lo que podían Porque andaban Con eso Aunque cueste de creer ¿Verdad cómo me van a estar Fundiendo en el chat? A ver, es normal El momento que tú Hablas de política Es algo más que normal La verdad Pero a mí Me entra por uno Y me sale por el otro Dejemos de la política No pasen ¿Cuántos gente Te van a ti? Por lo regular Muchos Claro Pero a ver Si estás escaso Te van a joder más Ya, pero a ver Es cierto que los haters Es diferente Porque hay algunos Que sí que te odian Por algún motivo Pero otros simplemente Por irracionalidad En plan Bueno, te odio Porque sí, ¿sabes? Pero con eso De la política Siempre va a haber Lado izquierdo Y lado derecho Sí Por esto Cambio de tema ¿Ha venido alguna vez a España? Quiero ir De hecho Un amigo Es de España Y yo Quiero ir a visitarlo Un día Pero Lamentablemente Ya no se va a poder De momento no Es que España estaba complicada Digamos que Dio su vida por otro Dios Trasplantó su corazón A una persona Que más lo necesitaba Oh, mamá ¿Ah, sí? Sí Así de Como se oye Pensaba que era coña Pero en plan Entonces ¿No está vivo Tu compañero? ¿Tu amigo? Pues dio su corazón A otra persona Para que siguiera viviendo Que de hecho Era su padre Joder, qué fuerte, tío Hostia La verdad que a mí me dolió Sí, normal Aleo Estamos hablando de esto Y de repente me suelta Digo Hostia, digo en plan Menuda hostia, ¿no? De realidad Sí, sí, sí Fuerte Aunque Me la toma coña todo Pero sí A ver La verdad Las cosas Sí son fuertes Es que La vida hay que ser positivo En plan Que sí que es cierto Que a ver Que las cosas duelen Que empiezas cosas tal Pero tío Es que sigue para adelante En plan Nadie muere por nadie En ese sentido En plan, tío No porque a mí me pase algo A ti te va a pasar ¿Sabes? Tú vas a estar No, porque estarás mal un momento Pero coño Hay que seguir para adelante ¿Sabes? Nadie es La vida sigue Sí, nadie es Hay que seguir adelante Y realmente nadie O sea, todos somos nadie En ese sentido, ¿no? Nosotros somos un objeto Sí, no somos No somos imprescindibles Y esto, por ejemplo Un mensaje para Un mensaje, por ejemplo Para mucha gente Que yo que sé Que lo rompe O sea, rompe con su pareja Y es que no sé qué hacer No te he sentido Mi vida Es en plan, tío O sea Si hace Antes de que estuvieras con ella Estabas solo Tranquilamente O sea, en plan Y ahora estás con ella Y ya todo No Eso sí O sea, la gente es que No sé Estamos como A ver, también cito Que el ser humano Está así hecho, ¿vale? De que Está como hecho Para que esté con alguien Y si lo pierde Yo, yo Es imposible Ya no puedo vivir Sí Anda ya, hombre Anda ya Por ejemplo Yo cuando estaba con Kirsa Y eso dije Digo, yo no quería nada No quería nada Yo estoy muy bien solo Ella me decía ¿Pero cómo vas a estar bien solo? No sé qué Yo me pequé como año y medio Dos años estando soltero Y yo sé que en el momento Que lo dejemos Pues coño Yo soy soltero desde Que no así, ¿sabes? Por ejemplo Yo sé Yo sé que en el momento Que rompamos Si es que rompemos y tal Estaremos mal los dos Pero luego, coño La vida pasa En plan, la vida sigue Será por pececitos Y pececitas ¿Sabes? En plan Que en la vida sigue No pasa nada No puedo perder De la revelación Pero de la amistad nunca Aunque a mucha gente Le duele que lo manden A la frienzone A mí me ha mandado mil veces A la frien A mí no sé A mí no me gusta A mí no me gusta A lo mejor Así le meto más dinero Al play Pero es cierto Gente en plan No sé Muchas veces Tomáis los problemas Aquí abiertamente Si rompe con tu pareja Déjalo ir Sí No funcionó No funcionó Y listo Déjala que ella siga su vida Que ella sea feliz Con otra persona Si ya no funciona Aunque no sea feliz Da igual Pero a ti ¿Te importa lo que pase Con esa persona? En plan Coño Pues toda tu puta vida En plan Vive Ya está Es así Hay un millón Hay muchas Muchos De hecho De normal De normal Hay más mujeres Que hombres Por lo que Estetísticamente No pasa nada ¿Sabes? No Mujeres hay muchas Sí Iba a decir una palabra Muy fuerte Pero No, no Mejor no Nos controlamos Tranqui Tranqui No es que es eso Gente En resumen Que nadie se muere por nadie ¿Sabes? No Es así A veces Veo a personas Que casi se mal mueren Por eso Lo que tú acabas de decir No puedo vivir sin ella ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si se está zumbando al vecino Y te da igual ¿Qué más te da? ¿Sabes? ¿Qué más da? Perfecto O la gente Cuando le engaña a su esposa ¿Está bueno? ¿Me engañó? ¿Está bien? ¿Sigue con él? ¿Me quitas un peso de encima? Claro Pues mira Si te engaña a ti ¿Sabes? Eso que me quito de encima Pero es cierto Hoy en día Eso es así Antiguamente no sé si era Era algo diferente Pero hoy en día Como que nos estamos volviendo Demasiado Demasiado dramático Todo nos duele Todo nos da ansiedad Todo nos da no sé qué Te digo Pero tal cual Todo nos duele Cualquier cosa que vemos Ya tenemos que saltar Porque Oh es que me Me has ofendido En plan Tío Te tomas por el culo ¿Sabes? Echate ¿Sabes? No sé Hoy vivimos en un mundo así Yo soy una persona súper Pasota No sé si es bueno o malo La verdad Que viva mi bola Por ejemplo Si no Por ejemplo Si no grabo con nadie Pues me da exactamente igual Yo estoy tranquilo Si no sé qué ¿Sabes? Relax Relax Tranqui Tranqui Pero el día 4 Pero el día 4 sale Nueve eventos Y vas a tener Que comprar Cosías ¿Cuándo sale? El día 4 En principio ¿De este? Sí En 3 días Pero, pero Gente Mira Va a salir el de Apocalipsis ¿El qué? Perdón Va a salir el de Eventos del Apocalipsis ¿No? No lo sé Yo creo que sí Pues si sale Entonces no Claro Gente mire Para ir finalizando Porque esto va a terminar Ya el opening En plan Vivís la vida O sea Dejaros de Por ejemplo Yo muchas veces Me meto a Twitter Y en plan ¿Para qué me meto a Twitter? Si nada más que veo Conversaciones de uno Pellegándose con otro Este haciendo un RTA Este intentando hacer Quedar este en ridículo Porque su opinión Es mejor que la del otro Y así en plan No sé Es asurado Si no Siempre buscando Tranquilos Dejándolos de lados Sí, sí Eso es fácil No hay que Hacer otra cosa Sí, vivimos en un mundo dramático O sea Somos dramáticos O sea Me pongan en los comentarios Y hay alguno que está En plan Están tirando pilis Está bien ¿Qué ha pasado? Ha desayunado La gente Hay veces que me suena La verdad Yo no entiendo Qué pasa con la gente A ver si qué le pasa Por la cabeza Yo pienso las vidas Yo pienso las cosas así Vida Tenemos una Hay que vivirla al máximo Que a uno no le gusta Lo que hago Bueno ¿No te gusta? A mí sí A chuparla Así Vale El último ¿Cómo te un limón? Minato El último Alpha Pack ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué crees que va a salir? Dime un color Una mierda A ver Un moladito Vale De hecho no me voy a dejar ni abrirlo Me pone error de Alpha Pack No, no deja abrirlo Ya empezamos Vale Quiero darte Mira, crees que tengo una noticia Buena A ver Vale A ver Dame una buena Tú querías Tú querías Que le saliera algo Ajá Vale Pues te ha salido Ay, 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 ay Qué feliz me acabo de poner Voy a ayudar Vale, en plan Él quería que le saliera Él quería que le saliera La UG de Iku Vale En Black Ice Y le ha salido Es el único Que no vas a hacer ¿No? Sí Es el único Y además Premio Exacto Porque son 54 minutos De videíto 54 casi una hora Y te digo Y porque lo hemos hecho Muy rápido Ajá Porque si no te digo Que hubiéramos tardado más Porque por de normal Hubiera sido hora y 20 O cosas así Pero bueno Pero me lo he pasado pipa No, yo también Yo también Sí, a mí también De hecho, bueno Esto es algo que no he comentado nunca A mí, por ejemplo Me gusta hablar mucho con la gente Pero siempre hablar En plan como ahora En plan algo que surge de la nada En plan no así de quedarte En plan Pero me lo he planteado Alguna que otra vez En hacer un podcast ¿Sabes? Invitar a gente Porque a mí te digo Me gusta hablar con gente ¿Qué? Sí Ay, qué gallo Que me acaba de salir El gallo Flavio En plan Me gusta conocer Otros pensamientos Otras tal ¿Sabes? Y con esto Que he dicho antes De que no me gusta hablar con nadie Me refiero a tener que hablar Con alguien Para crear una conversación No, que la conversación Surge a su hora Para así decirlo ¿Sabes? Pero bueno, gente Vamos a quedarnos por ahí Este viraito Como he dicho antes Rogelio ¿Te dicen de normal ¿Tu familia te dice tal cual así? ¿O te dice...? Rogelio o Lugodila ¿Te dice...? Bueno, mi familia ¿Te dice Rogelio o Chuy? Chuy Vale, pues con este último pensamiento de Chuy o Rogelio O el Gorila Minato Nos pedimos Ya sabéis Reto de 6.000 likes Segundo dijo él al principio 6.000 likes me parecen pocos la verdad Para todo lo que hemos estado aquí viviendo últimamente Pero bueno, gente Un placer Eso es Siempre más Siempre más Un placer Un buen like Se agradece Compartan el video, gente Eso, siempre Compartan los videos Nos vemos en el siguiente videito Adiós Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.